Ustedes no son de acá, no son originales de acá en Santenango, ¿por qué es que ustedes eligieron de Santenango para venir? Para que las personas que estén en otros países también digan, vamos allá porque allá es bonito, ¿por qué les gustó a ustedes acá? Bueno, acá fue el resultado de que yo hace ya años que estuve en Guatemala, yo vine a jugar al fútbol, hace ya casi 17 años que estuve en Guatemala estuve en diferentes departamentos jugando, estuve profesional, estuve en El Salvador, estuve en Honduras pero la ciudad que elegí para venir a radicar, a quedarme y a ponerlo en la tabla fue que Santenango lo lógico fue que yo no jugué aquí, no jugué a Llega, pero la ciudad, siempre que venía a jugar contra Llega me gustaba la ciudad el entorno, la gente, la calidez de la gente, es un lugar histórico porque aquí fue el gobierno de Los Altos antes de que fuera Guatemala, era una ciudad que era como que si fuera un país, arraigado por su gente tiene lugares hermosos, naturales y el clima me encanta, porque la verdad que el clima es muy rico y tratamos de, por la tranquilidad, por un montón de factores que me encantó venir a radicar a Gallena tal es así que ya tengo segunda de aquí, ya soy nueve, entonces ya estamos legalizados acá estoy como Alberto Cortés, no soy ni de aquí ni de allá, ya estoy de ahí entonces la verdad que es por eso y nos sentimos a gusto y la verdad que la gente de Yela es muy cerosa de sus raíces, de su costumbre pero así todos nosotros tratamos de entrar a esas raíces y nos quedamos, estamos aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, en cuanto al lugar, la ubicación del restaurante para que las habitaciones puedan venir entrando desde la carretera y venga, vamos a Rincón Nueva de una vez Por ejemplo, entrando a Yela por la, digamos, la entrada principal, lo que es la Manimba sube la Cuesta Blanca, llegando a un semáforo de la Cuesta Blanca que vuela hacia la derecha tres cuadras hacia el otro Cerro Blanca y está la Casa de la Quina, es una casa histórica o sea, tú sabías que fue la primera rajada de más de cubre de gobierno de los Santos que crecieron esta casa, tiene más de cien años y bueno, es una casa histórica y aparte es una casa grande que se nota, se mira a ver en la esquina, o sea, que los esperamos y ojalá que la gente que venga se vaya como más saludable Está bien, está bien, yo sé, yo tengo ya también varios años de conocer a la familia Rafa entonces también tengo bastante cariño, entonces yo sé más o menos cómo funciona quisiera que les contara un poco a las personas qué actividades tienen Ustedes pueden tener, digamos, 15 años o no, tal vez unos 15 años o no, pero unas acciones así, grupos grandes de personas para que puedan venir Sí, la verdad que nosotros tratamos de, por ejemplo, este es un lugar diferente a respecto de otros restaurantes, que la mayoría de los restaurantes son salones Aquí, como es una casa, son ambientes separados, como que se entorna más inclusivo esa puerta cerrada, con seguridad, se trata de que la gente, muchas veces hay reuniones de, digamos, de gente que hace negocios o mismo de gobierno, de gente que ha venido y que te dicen, bueno, te reservo para 8 personas, tenemos un lugar para 8 personas tenemos un lugar para 10 personas, un lugar para 30 y vamos creciendo, primero Dios, en septiembre ya tenemos, en septiembre de este año tenemos un salón de eventos para 100 personas y bueno, tratamos de cubrir la necesidad de la gente y en dos semanas estamos haciendo un cafecito de entrada para que la gente que quiera cocinar el café y una función, un postre al aire libre, en el campo de jardín, lo puede hacer ya sabemos que en todas partes del mundo se están cortando las cigarrillas en lugares cerrados que no va a ser una opción cuando venga a Guatemala a la alegre y ya no formar un lugar encerrado, la cafetería va a estar al aire libre entonces uno trata de generar lugares diferentes para que la gente trate de pasar a gusto y que cuando pasen por aquí no se olviden que les quede el recuerdo de que si son turistas, que cuando venga a Ayela que siempre recuerden que a Ayela y a Ben Corruel que es el que le dio en ese momento el almuerzo de la Z o el cafecito Música ¿Sabes? Si tu te os puedes explicarle en according en qué conseguiste la parrida de tu compxico mountainco O sea, hoy creo que estaba mirando qué estaba haciendo la parrida allá en la parridita Por supuesto que la parrida esa que hicimos fue pequeña para mostrar al cliente como es la preparacion de la paligada, pero ya se hicieron 3 mas para poder encajarla con un estilo, nosotros decimos asi le llamo picada en Uruguay, no se llama bocas, se llama picada, porque como es todo picadito, son bocas aqui, son para buquear, ya se dice bueno traen una picada, traen un montón de tapilos con un montón de productos de la pavilla que esta encima de la pavilla y que es lo que vamos a degustar hoy, con chorizo hecho en la casa, con chorizo uruguayo, con traña, con gullazos y esperemos que les guste, esperemos que no se hayan enfriado mucho, porque si no Ya saben ustedes tienen una opcion mas, aqui en Quetzaltenango, bueno no seria una opcion mas, sino que es su opcion ideal para venir a disfrutar carvins acá en Quetzaltenango, asi que ya saben ustedes es el Instituto Uruguayo, para que no se les olvide, aprendan el nombre, apunten y cuando vengan a Angela, vienen directamente al Instituto Uruguayo, asi que bueno, un provecho Un provecho por la experiencia